PIPITO Nunca he comprendido, nunca he comprendido por qué me entresó en ti Quierreme, quierreme, bésame entre tus brazos PIPITO mi corazón, dame más pero un cariño Cántame así, cántame así, con amor PIPITO mi corazón, PIPITO de mis amores, PIPITO de mi corazón Cántame así, cántame así, con amor PIPITO eres mi tira, PIPITO mi cariño, mi querido PIPITO nunca he comprendido, nunca he comprendido por qué me entresó en ti Quierreme, quierreme, bésame entre tus brazos PIPITO mi corazón, PIPITO, PIPITO de mi corazón Cántame así, cántame así, con amor Pesame, pesame Pesame Pesame